El regalo del Jata Señora, le puedo hacer una consulta Usted conoce a Patricio Galas Al Jata, vive en esta calle En esta casa, y le vengo a dejar un regalo Y por acá, comienza La expedición del regalo del Jata Y yo al Jata, le voy a regalar ¿Cómo estáis? Bien, buen cagado calor Chicos, oye mira Cuéntame ¿Qué hay ahí atrás? Pensaba mañana cuando me despertara Grabar esto, pero tengo la idea acá en la cabeza El Jata siempre se queja De la espalda Igual no se que silla tiene para sentarse En el computador No se que silla tiene este culo, nunca le he preguntado Pero quiero regalarle una silla Puta Siento que hay que Es poco lo que le puedo agradecer Entonces, vamos a ver si Yo debería haber grabado esto Antes de salir de la casa Pero... no lo salí apurado Y no lo grabé Voy en camino A buscar unos productos A la casa de Elite Center Vamos a hacer el Cyber hoy día a la noche Y eso os cuento parte Pero uno de los productos que me van a pasar Va a ser un regalo para alguien que aprecio harto Que es una sorpresa Va a ver si puede resultar todo bien Y que siempre se está quejando de la espalda, weón Onda, oh, mi espalda Ay, que aquí Ay, ay, ay Siempre se queja el culo Así que Jata Espero que el regalito te guste Esto lo voy a estar viendo ya recién la próxima semana Porque... El cuento hoy día es que voy a buscar la silla La silla me la llevo para la casa Y ya cuando termine de editar el video solo todo Y termine de hacer la pega que me queda pendiente Que es con respecto al review del notebook de Asus Voy a dejarte la silla y tratar de sorprenderte, ya? Esto lo sabe el Camilo Jajaja Lo sabe el Camilo Creo que el Cristian también escuchó Y nada, ya ahora lo saben ustedes, po Eso Voy a cortar acá Y les cuento cuando llegue el E-Center Chau Ya, acabo de llegar A ver, esperense Espera un poquito que estoy llegando acá a las oficinas Voy a dar vuelta la cámara No, ya denme un segundo Ya Estamos caminando Oficina del E-Center Oye, son bonitas las instalaciones, eh? Acá después van a hacer como tarreo y cosas así Así que perfecto ¡Holi! Jajaja Vamos a entrar a las bodegas de E-Center Así que esto es todo para hacer un regalo bonito Al don ¡Hadroquimas! A don A don Crotácio Ya Estas que están acá son las bodegas del E-Center Ya Se va a cambiar la luz acá Pero el celular es inteligente Ah, bueno No se cambió la luz Cajitas por allá ¿Qué hay acá? Qué rico este gabinete, weón Seguida Hay hartas cosas Gabinetes de Cougar Bien El Helios El MG410 Bien Por acá Cacha que estos monitores Monitores Más monitores de MSI ViewSonic Ricos monitores Tube Gaming Bien Y por acá Comienza La expedición El regalo del Jata Y yo al Jata Le voy a regalar O sea, no se la voy a regalar Yo se la voy a regalar la gente de El E-Center ¿Argo? No La Jata le va a regalar esta La Armor S Royal Qué rica la silla esta, weón Tienen acabados doraditos con negro en terciopelo Súper ricas Estas son las bodegas del E-Center Una de las bodegas que ahí tienen Llegaron más encima los Mars Qué rico, qué rico escritorio, weón Es el que tengo yo, de hecho Y está lleno, miren Está lleno de Mars Así que Jatita Te llevo tu regalo Se lo voy a entregar el próximo jueves, chiquillos Jueves o miércoles Así que el video acá Lo voy a cortar Voy a empezar a editar todas las cosas que tengo que terminar Y el miércoles que ya comienzan mis Sevi-Vacaciones Se la aprovecho de llevar Así que Jata Te va a ir de regalo Don Crustacio La gente del E-Center ya me sacó la Oli Ya me sacó la silla Así que Jatita Recuerda que te la entrego el próximo miércoles o jueves Así que Chao, chiquillos, que estés bien Chao Chao Chao, hurón Qué rico se, weón Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau la silla al jata tengo que subirla ahora al auto denme un segundo voy a cortar por acá y denme un segundo vuelvo enseguida ya ahora sí me demoré un poquito en salir chicos porque estaba grabando algunas cosillas vamos camino para la casa de don patricio cala sapiain a entregarle la sillita va a estar loco este hueón así que hoy es horrible improvisado del vídeo pero quise que fuera así porque nada voy manejando la casa este hueón jata este vídeo se llama una silla para el jata así que te va a salir acá pero hay reserva de un segundo chiquillos ya creo que llegué no estoy 100% seguro porque no le quise preguntar este hueón subirá acción pero creo que ya llegué conchetumadre cual era la casa este hueón parece que esta era denme un segundo chiquillos que quiero cachar bien la dirección del jata que una de estas casas era cual era yo lo vine a buscar este hueón una vez yo lo vine a buscar en tel paso por acá o no si pasé si pasé si pasé déjenme llegar y vuelvo a grabar denme un segundo puta la hueá todavía no cacho cuál es la casa pero estoy cerca estoy súper cerca una de estas casas es voy a tener que gritar no más a ver lo voy a llamar ya iba a grabar la llamada pero no sé cómo grabar la llamada para que se escuche el audio así que voy a arriesgarme en estas casas no el jata no tiene un dalmata ahí hay un dalmata puta la hueá estoy perdido hola dalmata donde está el jata cuál es la casa del jata por la chucha señora le voy a hacer una consulta usted conoce a patricio galas al jata vive en esta calle en esta casa y le vengo a dejar un regalo pero no quiero tocar el timbre si pero no le dieron el número de la casa es que eso es lo que no me acuerdo porque yo una vez vine y no me acuerdo que era por el lado de allá pero no me acuerdo que casa era pato galas pato galas sapián y envié con la mamá la mamá como se llama no ahí no me pido ya no importa voy a llamar a uno de mis amigos para que me de la irse vale muchas gracias no se preocupe vale no sé cuál es la casa del jata no encontré la casa del jata así que lo voy a llamar pero voy a hacer una grabación de pantalla porque no puedo no tengo dispositivo otro dispositivo para poder grabar así que voy a grabar el audio ya pues quiero sorprender a este hueón la huea victor culiado todo es tu culpa me diste mal la dirección jajaja ya chau cabrón voy a hacer voy a capturar la pantalla espérense ah pero puedo vuelvo acá estoy mirando a ver ya tengo un segundo chico que sucede? que sucede? que sucede? esparedado uuuh cuéntame oye hueón la huea de lss está lista esa mierda o no? si yo te mande un correo y de hecho había dejado junto los enlaces de acá en el mismo whatsapp ya oye culiado estás ahí en tu casa si ya sale un poquito de tu casa que la boca ya chau puta dejé el auto parado acá en medio nomas así que mi chula jajaja estoy grabando de alguna de estas casas saldrá este guapo dos mil años más tarde puta la hueá ya buscata la hueá ahí está el bastardo ya espérame quédate ahí culiado jajaja ahí está el culiado bastardo quédate jejaja en que no sea el culo que es el culo jajaja ahí vamos a sacar la wea weon jajaja ¿como estas? bien pues weon oye lo de... aaa si te estabas weando con lo del otro mierda si queria cachar donde vivia y culiao ya estoy grabando a ver espérate déjala y déjala y déjala para que grabemos tambien los dos esta weon va a ser el video mas improvisado de youtube de la vida weon ya weon oye dico mamá como estas? bien aparte estamos chico 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 Oye, esta hueá fue por la mierda del CYBERPU ¿Ya? Ya, con la gente de Elite, así que la gente de Elite Center se rajó con la silla ¡Oh, buena! Bien, ¿no? Bacán Así que tení silla y escogí la negrita con dorado porque el doradito tiene más FPS ¡Oye, negrita! ¡Ole, guetonchito! Esto viene con llave y viene con todo Viene con todo, llegar y armar Si quieren, la armamos acá afuera y la metemos, po, hueón Oye, no me voy a dar la silla, po, hueón No, 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 no le da a ti la pata Te estoy mirando con cara de levantar la pata, hueón ¿Qué pasó? Oye, mira la cabeza que te va hasta ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya espérate que estáis cochino ¿Qué pasó, hueón? Chicos, dos cosas Me costó pillar la dirección del jata y segundo, ya llegamos a su casa Así que armamos la silla Oye, gracias a la gente de Elite Center se rajaron con la sillita para este hueón Una silla para el jata se va a llamar a este video Jajaja 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 Oye, tenis los ojo en chavo, hasta que hora que estabais jugando No, hasta tarde Hasta tarde ¿Qué hacemos entonces la llamamos para adentro? Si, es que Sería rey miedo Es como la misma distribución que tu casa pero lo vas a desordenar. Acá traigo una mierda, todavía tengo que terminar esta de acá, porque tengo que cambiar la puesta y colocar el cielo con esta esponja culada que tengo aquí, y pura voy a bailar No se puede, así que todavía me estoy armando, solo es chica esta hueá, y la silla, ¿cuándo es esa hueá? ¿Cuándo es la que estoy usando? ¡Esta mierda! ¡Grabá esa silla! Una silla que es verdad, de vos Así que eso, ya por nada ¡Grabá ese hueá! Si, dale me llamo Estaba de arriba ¡Grabá esa hueá! ¡Suscríbete al canal! ¡Grabá esa hueá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo sé! ¡Muy bien! ¡Table de arriba, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! A ver... ¡Por fin, weah! Échate para atrás un poquito para ver si esta weah está bien Es que tenía el tornillo que podía soltar y tenía el weah del ángulo para atrás Está al lado de ahí, aparece ¿La altura cómo la sentí? Está en lo más bajo ¡Levántala! Sí Te lo llevo ¡Baja! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Está bien! Mira, espérate Tende un poquito esta weah Déjame jugar un poquito con la weah Déjame que te llame la consentida Esperate, esta weah está en lo más bajo acá Ahí la subí Este lumbar weah acá Ya Esta weah acá la i Así Esta weah tiene para acá y tiene para los lados Es igual que la de mi deja, weah Y el tornillo ¿Está para el otro lado o no? ¿Está bien? Ya, está duro Esta weah el tornillo se puede soltar para que quede con más juego Hay que cambiar, esta weah igual Y ahí lo solté Creo que lo solté ahí Esta weah debería pivotear O sea, ahí pivotea un poquito más fácil para atrás Y lo debería poder soltar Ahí ¿Cachai? Ahí pivotea sin tener que... No estoy echando el respaldo para atrás No Está pivoteando nomás Si ¿Cachai? Ahí pivotea Si, no, si cachai Se nota en la... Y la weah que tenía atrás El... Lo otro que podía hacer es esta weah ¿Cachai? Ahí tenía ¿Cachai? 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 ¿No estáis usando la palanquita para echarte para atrás? Sí, de hecho, hemos visto todo Sí Todo el cuerpo del... Del dispositivo Ya ¿Cachai? 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 Oye, agradecerle Obviamente a la gente de Lee Center Sí, se pasaron Se pasaron Muchas gracias Pueden conseguirlo así allá Y eso Cuídense chiquillos Este video se da Youtube Sorry la calidad Vamos a colocar... Esa weah como se difumina No hay que estar en la pantalla principal Y se difumina con los labs Para llenar el espacio Lo voy a hacer así Y eso Chau chiquillos Cuídense Chau Suscribanse al canal Activen la campanita y todas esas weah Y en noviembre nos vemos en BTR Chau a ver